¿Cuánto volumen aprovecharía en todo caso de que se construyera este embals? En un principio se tuvo pensado alrededor de 50 millones o 60, luego se redimensionó y ahorita están estudiando si es entre 20 y 30, es algo que están viendo en el consultivo técnico para respetar todos los derechos que se tienen acá y también los derechos ancestrales que tienen ahí aguas arriba. Hay gente que riega desde épocas inmemoriales, desde antes de que se fundaran estos distritos de riego. Pero le repito, sobre la presa La Boca, es una presa que está en estudio y están viendo el redimensionamiento. ¿Afectaría la retención de ese volumen a los usuarios del distrito 05? Es lo que están analizando ahí en el Consejo Consultivo Técnico. Se había hecho un compromiso hace dos años cuando se hizo lo fuerte del reclamo por los usuarios del distrito de riego 05 de que los primeros en estar enterados en caso de alguna autorización o la viabilidad técnica y económica del proyecto se notificaría a los usuarios del 05. Sí, efectivamente. Como les digo, el estudio está en el Consejo Consultivo Técnico y ahí están analizando también el redimensionamiento de la presa, la situación de todos los derechos de aguas arriba y de aguas abajo. Y entonces, pues no se tiene ahorita una determinación sobre la presa. Gracias, Elita.